La fe mueve montañas Realmente cuando Willy me invitó a esta historia, a este desafío De inspirar líderes Qué grande Qué grande es Willy, que se anime A que realmente le conté por lo que le pasó a cada uno Pero lo que a mí me pasó Fíjense que joven que soy Alguien me da 33 años Los tengo Alguien del fondo que dice que me conoce Y tengo 33 antes, o sea estoy en la doble vida No sé si la tercera me va a dar o seguiré para adelante Pero el tema es la fuerza que tenemos Nosotros para poder Participar En algo Que Tengo que volver para atrás Compartí con ellos que ofrendaron su vida Yo soy Luis Puga Con huevo de la Fuerza Aérea Retirado Tuve el honor de defender a la patria Desde un avión de combate Me formaron en Israel En Estados Unidos La patria gastó mucha plata en nosotros Como en todos ellos Como en de la colina En Falconier En Parabé Yo tenía que estar ahí El nombre mío tenía que estar entre Falconier Y Parabé García Cuerva Primer derribado Por un misil propio en la guerra de Malvinas Y sin embargo Toda esa formación que me dio mi querida Fuerza Aérea y la patria Sirvió para que hoy les pueda contar esto Más allá De que La fe mueve montañas Y nos permite De alguna forma ir más allá De lo que nosotros mismos nos damos cuenta Llega ese momento En el cual Cuando yo entraba a la escuela de aviación Pensaba en volar Top Gun Hacer combate Combatir a Israel Volar en el desierto Correr camellos en vuelo supersónico Y hacer caer un avión mirada De 12 mil metros de altura Cosa increíble Pero me preparé siempre Para que la guerra no viniera Y un día llegó la guerra Y ese día Que llegó la guerra Estos son mis hijos En ese momento tenían 8, 6, Rodrigo Y 4 Fernanda era más chica La que está arriba No existía Es el testimonio de Malvinas De que más allá De que estuve en el mar No me congelé Y pude tener hijo de nuevo Cometí una locura Carmen, mi querida mujer Con estos 3 divinos Que tenía a esa edad Me llevaron a un aeroparque Ahí me esperaba un avión Y me llevaba al sur Fuerte Fuerte fue a besarme Con mujer y a besarme Pero la locura que hice Fue este enano Que se llama Rodrigo Y tenía 6 años Le dije Sos el varón Que quedes la casa Que locura Y que mochila Y que mochila Le cargué Que realmente La llevé Durante todo Durante todo El tiempo Que nació ese día Era un 3 de abril Rápidamente Me absorbió la guerra Había alguien Que decía Que los ingleses Venían a tomar el té Y yo a estos jóvenes Oficiales Decían Los ingleses Son buenos combatientes Y son profesionales De la guerra Y van a venir a pelear Y va a haber guerra Llegó un 1 de mayo El día del trabajador Y ese día La fuerza aérea Trabajó Y ese día La fuerza aérea Tuvo su autismo de fuego Y ese día A las 4 y 40 de la mañana A aviones Vulcan Que despegaban De la ascensión Bombardearon La pista De Puerto Argentino Para sacarla de combate No lo lograron De 8 bombas Que tiraron Una hizo un cráter En la pista Que se recuperó Rápidamente Y la pista De Puerto Argentino Estuvo Operativa Durante los 75 días De la guerra Y no solo eso Sino ese día A un fuerte Pérdida De aviones También Hundimos Dos fragatas británicas Dos aviones De combate Helicópteros Y rechazamos La invasión inglesa Con la bravidad De estos argentinos Que de alguna manera Pusieron Todo lo que tenían Con aviones Atados Con alambre Como por ahí se dijo Demostramos Que cuando uno Se propone algo Lo puede hacer Inglaterra Tuvo que replegarse Pedirle el apoyo A los Estados Unidos Los Estados Unidos Lo equiparon Logísticamente Le dieron aviones nuevos Con redes de carrier Misiles Y volvieron Y volvieron La tercera invasión inglesa Un 21 de mayo Ese 21 de mayo Me tocó En el día de ataque Que hacíamos La fuerza aérea Conjunto con Los queridos Hermanos Camaradas De la Armada Y del Ejército Del cual Todos juntos Peleamos Tratar de Con la superioridad aérea Impedir Que atacaran La pista de Malvinas Para seguir operando Es así que salimos En oleadas De 30 aviones De 5 bases Del continente Y el tema Que teníamos Que coordinar Todos Para llegar Todos juntos Pero no chocarnos Entre nosotros Era Una operación De cirugía Y realmente Al llegar A atacar Los distintos Blancos que teníamos Y replegarnos Sabíamos Que teníamos Superioridad aérea Porque ellos Tenían solamente 8 carrier No teníamos 30 aviones Y ahí vino La famosa frase Un poco Alegre y triste Pasará Pasará Y el último Quedará Porque al último Siempre se la daban Es así que Ese 21 de mayo Sacamos de combate Hundimos La fragata Arden Me tocó Participar En el hundimiento De la fragata Brillian Y perdimos 3 aviones De mi escuadrilla Perdimos los aviones Pero los pilotos Porque Piuma Donadile Y Sen Camaradas En medio del escuadrón Compañeros De toda la vida Los encontramos Vivos Los ingleses Muy buenos Profesionales Habían pensado Ese ataque Para consolidar Lo que el 1 de mayo No pudieron Mal tiempo Por 3 días En Malvinas 22 y 23 de mayo Pésimo el tiempo No pudimos operar Consolidaron La cabeza de playa Y realmente En 24 volvimos Nuevamente 30 aviones Llegando a Malvinas El silencio De la guerra De central No se puede hablar Alguien Rompió el silencio Apurece Le decía Uno que estaba Reabasteciendo Nosotros tenemos En nuestra cabina Del avión La imagen De nuestra patrona La Virgen de Loreto Dije Virgencita Hoy te voy a necesitar Minutos después Volando rasante A mil kilómetros Y ya dos minutos Del ataque Literalmente explotó En el aire Mi numeral Castillo Hasta aquí llegamos Instantes después Se explotó Viejo Un misil Lo cortó en dos Y por ese preaviso Que tuve De que vi Que lo habían derribado Pude saltar Accioné El asiento Deyectable Que no es otra cosa Que una Dos manijas Que te cubren El casco Para cuando salgas A mil kilómetros No te arranques Y no te ahorques Y en ese instante Se descienden Cuatro cohetes Y te expulsan Todo eso pasa En un segundo ¿Qué sentí? Miedo No tenía oportunidad De tener miedo Porque estábamos metidos ahí Terror Al instante siguiente Se abrió El paracaídas Porque intenté El golpe De la apertura Sin ver nada Y sin solución De continuidad Vi que rebotaba En el agua Me había Yectado A seis metros De altura El avión Se estaba invirtiendo Y salí lateralmente Segundo milagro Primero salir vivo Segundo poder salir El tercero Impactar en el agua Impactar en el agua Y recuerdo En aquella época Hacía Esquí acuático Parecía que estuviera Haciendo esquí acuático Y entraba y salía del agua Con el asiento Mientras el velamen Del paracaídas Se inflaba Y según se inflaba Perdía velocidad Y caía al lado mío Flotó el paracaídas Floté yo Y todo empezaba de nuevo ¿Cuántos segundos quedaban? No lo sé Me pasa Muy a menudo Cuando uno Comparte esto Que aparte de emoción Que te Que te cae muy profundo Aparecen cosas nuevas Es como una película Que en un segundo Viene todo Y Lo que veía Era Ante una emergencia Paras y piensas Frase que nos habían dado Alguna vez En la escuela de aviación Paras era Para y piensa Porque si no pasa Y no piensa Por el próximo acto Es el último que haces La cabeza fría Y el corazón caliente Y veía que flotaba El velamen Y que flotaba yo Y no me podía sacar Las cuerdas del paracaídas Porque la caída Había quedado totalmente Enredado en las cuerdas Entonces empecé a sacar De una por una Con una paciencia Que no era mía Hasta el momento He terminado Recordé Que llevamos un cuchillo De supervivencia En el pie del antijé Entonces levanté La pata del mar Y el cuchillo Había volado En la eyección No lo tenía Seguí cuerda por cuerda Sacando Y por ahí veo Que viene una Una ola Muy grande Que se levanta el velamen Naranja y blanco Lo tengo grabado Y yo atrás Y digo Hasta acá llegamos Este es el final Tata Dios En tus manos Pongo mi espíritu Cuida de Carmel Y de los chicos Y me entregué Y me entregué ¿Cuál fue el milagro? Subió el velamen Bajó el velamen Subí yo Bajé yo Digo ¿Qué pasó? La mente del ser humano Digo Las olas Rompen en la costa En alta mar son ondas Callate y seguí peleando Y seguí Y seguí Y seguí Y la última cuerda Que me quedaba Estaba anudada En el desconector rápido Del paracaídas Nosotros como En la fórmula 1 Tenemos cinco arneces Dos de cintura Dos de hombros Que nos pegan al asiento Y atrás un resorte Que nos saltás rápido Yo lo accionaba Y no podía Porque había una cuerda Que había quedado atrás Que enlazaba El desconector Y lo agarraba con El conector al bote Porque también tenemos un bote Bote de un equipo De supervivencia Que llevamos como pañales Abajo del asiento Y me acordé del equipo Digo El bote no lo puedo perder Entonces desconecté el bote Entonces desconecté el bote Con mucho cuidado Lo amarré en la mano Saqué la cuerda Y finalmente Se liberó el paracaídas Y se hundió Y salí a flote Y ahí me sentí liberado Salí a flote Por pocos segundos Porque el instante siguiente Ese cordón Con todo lo de paracaídas Que se hundía Me tiraba al fondo del mar Menos mal Que me había desconectado Este fue el milagro Porque si no me llevaba A mí también Perdí el paracaídas Perdí el bote Perdí todo Y salí a flote Y bueno Ya a flote Miraba Sudáfrica Argentina Las islas No había nada Había caído A 8 kilómetros De la guía de Malvinas Pero Algo tenía que hacer Y en ese momento Me quedé sin aire Y me acabó el aire Tercer milagro Como los gatos Nos quedan 3 más Pero este era el tercero ¿Por qué me quedé sin aire? Porque recordé Que el equipo de emergencia De eyección Tenemos un tubo de oxígeno De 10 minutos Casualmente Si nos eyectamos en altura A 10 o 12 mil metros Para caer hasta la mufra Copesada con oxígeno Y es por eso Que no me ogué En los 10 minutos anteriores Que peleaba saliendo del mar Entonces callate Que tenés otra Me saqué la máscara Y ahí sí sentí el frío De los 4 grados Que hacía ese día En Malvinas Y bueno ¿Y ahora qué hacemos? Algo tenés adentro Sabés que te están buscando La fuerza aérea Esa hermosa fuerza aérea De la cual Me permite hoy contarles Y recordarlos A todos los que no están Y lo cuento Porque ellos Seguramente Les pasó algo muy parecido Y no llegaron Pero yo llegué Y por eso Es el compromiso de contarlo La fuerza aérea La fuerza aérea nos ha dicho Si te caes Alguien te está buscando Y yo pensé Que me estaban buscando Yo pensé Que venían por mí Y eso me dio fe Para empezar a nadar Empezar a A pensar Qué lejos estaba la costa Al principio No veía nada ¿Y por qué me orienté? Porque la oleada De ataques argentinos Después del ataque Volvían hacia la Argentina Que era mi derecha La isla estaba Ahora del sur Y Sudáfrica a la izquierda Si nadaba A la izquierda No sé dónde iba Pero empecé a nadar Hacia el sur Y efectivamente Hacia la tarde Yo caí a las 11 de la mañana No sé qué hora de la tarde Ya el sol caía Hacia mi derecha Al subir en la cresta De la hora Mientras nadaba Veía la punta de un cerro Que cada vez Se hacía más grande Y que iba avanzando Hacia ella Pasó la tarde Pasaron muchas cosas No está para contarlas acá Porque cada instante De 8 horas Son muchos Pero En un momento determinado Tire el casco Tenía el casco colocado Y al atardecer Ya se ponía el sol Y miro el casco Al lado mío Y le busqué los brazos Digo Está nadando Al lado mío O yo no avanzo Pensé Y es todas esas cosas Que uno tiene en la cabeza Hay una corriente Que me está llevando Al estrecho San Carlos Y eso me dio fuerza Para seguir nadando Finalmente Cuando vi que no llegaba Cometí el segundo Gran error Primero fue La mochila Rodrigo Sos el de la familia Y este fue el segundo Viendo que se ponía el sol Y que la isla Me quedaba lejos Empecé a nadar Crohn Me encantaba nadar Y fue lo último que hice Porque apenas Me tiré la cabeza De la boca Se me apagaron Los faroles Me desmayé Perdí el conocimiento Y esta parte De la historia Se la tengo que preguntar Al Tata Dios Cuando llegue Si llego algún día Porque no sé Qué pasó Si sé Que tiempo después No sé si me despierto O estoy muerto Entonces que veía Algunas nubes blancas Y empecé a decir ¿Dónde está El escriturio de San Pedro? No, no estaba muerto Me estaba despertando Y lo que yo veía Eran las olas Que rompían Sobre las rocas Porque también me desmayé El remanso Me tiró a la costa Y es así Y es así que Llegué Salí Salí como Subí Arrastrándome Y cuando llegué a Malvinas A las Islas Malvinas Las besé Y me la quedé llorando Muchas gracias A las Islas Malvinas 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 A las Islas Malvinas